A mi comida piurana, Dios la mandó del cielo. Por eso, hoy te comerás con ganas un rico seco de chabelo. Al plátano chancao le haces un aderezo mientras tu aceite calienta. Ajos, comino, pimiento y pimienta. La carne va picadita y la cebolla también. Todo va para la sartén. ¿Por qué tomas tanto, hermano, de ese alcohol hecho en trapiche? Eso da colesterol. Mejor, come un buen ceviche. El ceviche en mi región lo hacen con amor profundo. Porque lo hacen de un limón el mejor y el más rico del mundo. Yo tengo el secreto, hermanos, para vivir siempre sanito. Ya cumplió 82 años comiendo seco de cabrito. Agua no le eches, hermano. Cocínalo con chicha fuerte. Con condimentos piuranos y te pondrás mucho más fuerte. Aquí murió Doña Antuca. A los 115 años comiendo majabos de yuca con chancho y condimentos curados. A la yuca hay que chancarla juntito con la cebolla. Porque eso le da sazón a mi yuca de borropón. Los piuranos son valientes. Descienden de Miguel Guerrao. Se alimentan con pescado. Pasan por agua caliente. Le echas limón y cebolla. Queda lista pa' tu talla. Con camote y zarandaja. ¡Qué deliciosa caballa! Un negro y apaderano me miró con ojos fijos. Y luego me dijo, hermano, yo tengo 18 hijos. Pero yo no estoy cansado. La negra aún se calienta. Los dos comemos sudados. Vamos a perder la cuenta. Ahora, después de probar esta mi comida divina, los invito a todos a brindar con mi coctel de alga rovina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!